Y posteriormente también hemos presentado un proyecto con el Consejo del Vilar para que el municipio reclame entre la provincia el 15% que se le debe a todos los municipios. En nuestro caso hemos sacado el cálculo de acuerdo a la información que tenemos de la provincia de Córdoba, de los entes tanto de GOMOPRO como el ente de Intentos Radicales. Hemos perdido en un trimestre 10 millones de pesos que no han sido participados por el gobierno provincial. ¿Es el que están pidiendo al Ejecutivo que se reclame? Ante la provincia de Córdoba, exactamente, por el 15% que le debe la provincia a los municipios. Imagínate, en tres meses 10 millones de pesos es lo que podríamos hacer en Dianfune. ¿Eso le deben a Dianfune? A Dianfune según los índices de coparticipación. 10 millones de pesos si sumamos ese 15% ha deudado a todos los municipios. Se ha hecho un índice, se ha sacado de todas las localidades y nosotros es lo que hemos sacado. Así que estos reclamos se están haciendo en distintos todos los municipios, algunos con más fuerza, otros con menos fuerza, de acuerdo con el compromiso político con la provincia. Nosotros entendemos que es un dinero que es de Dianfune, que le corresponde por coparticipación y que se puede implementar en obras. Muchas gracias Gustavo. Gracias a vos.